Mauricio Mena, ¿cuál es la opinión tuya? ¿Por qué no vamos y agarramos a Franco Nero antes de que se nos descafe? Franco, venite para acá. La Dios de él no demora en salir. Se voló. Se voló, yo pienso que Franco Nero... Se voló, se voló. Franco Nero se voló. ¿Y eso no se voló? Oigan, no, no, seriedad de las cámaras de televisión. Me haces el noticiero 24 horas. ¿Tú opinas que... No, no, es que yo estoy entrevistando. Oiga, ¿qué es orden? ¿Qué es orden, por favor, de entrevistar? ¿Qué es lo que me preguntas? La opinión como mujer, como mujer profesional, independiente, ejecutiva. ¿Qué piensas de la situación de Mauricio Mena frente al problema de Franco Nero y el abuso? Bueno, yo no pienso que haya habido abuso ni que Franco Nero tiene que ver nada en este negocio. Es una forma de darle publicidad en estos días a Franco Nero antes de partir de Colombia. ¿Tú qué opinas?